Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a comentar sobre lo fundamental, lo básico que debes de saber en el momento que te hablen o te comenten de la inteligencia artificial en el circuito cerrado de cámaras. Porque podemos tener la inteligencia artificial tanto en el grabador como también es a nivel de las cámaras. A partir del año 2018, se ha ido mejorando lo que viene a ser la selección entre un vehículo y un carro. ¿Qué es lo que sucedía anteriormente? Que se detectaba el movimiento por el cambio de escena y se activaba una alarma. Entonces habían demasiadas o exageradas alarmas falsas y con eso no se podía hacer un buen pulimiento. A partir del año 2018 se comenzaron a hacer módulos, módulos para detectar personas, detectar cruces de líneas, etc. Uno muchas veces se confunde y no se ubica bien. Por ejemplo, tengo un cliente en la vida real que él desea o yo le asesoré que cuando ingrese por la puerta, le puede capturar la cara de la persona para que pueda ser grabada en una base de datos. ¿Qué personas son las que andan? Los propietarios, es un restaurante que pueden subir y puede tener, por ejemplo, los empleados, los técnicos, los proveedores, etc. También puedo tener la necesidad. Todo depende de la necesidad. Un cruce de línea para que se me active una alarma sonora interna o me mande un mensaje, etc. Todo va a depender de, en la visita técnica, qué equipo es el que pensamos o asesoramos. Muchas veces nos llaman y nos escriben y nos dicen, sí, quiero un grabador de cuatro cámaras o de ocho cámaras, 16 cámaras, sea análogo a IP, deme la cotización. Pero, ¿cómo se va de la cotización si no se sabe qué mismo es el objetivo? También hay inteligencia artificial con respecto a la diferencia entre humano y vehículo. Recordemos bien que son módulos, son módulos. Estamos en Guayaquil, Ecuador. Le comparto mi número de mi WhatsApp. Cualquier consulta o duda me puedes escribir o cualquier proyecto que tengas en mente me puedes contactar. Vamos a analizar, qué es lo que me ofrecen estos tres modelos de grabadores de la marca Dawa, como el 5104HSI3, que son los más comunes. También tenemos un NVR4116HS4KS2L y un Cooper XVR1B04I. Entonces, lo primero que se inventaron para poder mejorar que no existen tantas alarmas falsas fue el SMD, detección de movimiento inteligente. Hicieron un algoritmo, una programación para poder diferenciar entre un humano y un vehículo. Para que cuando hagas búsquedas, puedas hacerla de forma más rápida, solamente seleccionando, ya sea en este caso en el DMMS o en el firmware del grabador, entre humano y vehículo. Pero tienes que activar ese módulo. También se creó después el IBS, que ya consistía en lo que es la protección perimetral, cruce de líneas, ingreso, salidas, etc. Hay otros grabadores que incluyen estos dos módulos juntos. Ojo con lo que estoy diciendo. Puede ser que tu grabador solamente tenga SMD, puede ser que solamente tenga IBS, puede tener los dos juntos, la detección de movimiento y la protección perimetral. Hay otros que vienen solo para cara. Por eso es que yo comenté que vamos a ver qué es lo que nos ofrecen cada uno de estos tres grabadores. En mi caso, yo estoy buscando en la vida real un modelo de grabador que me permita capturar la cara de la persona cuando está ingresando o subiendo por las escaleras. Eso a su vez, que sea almacenada en una base de datos para después poder comparar entre las diferentes caras. Entonces, vamos a la lámina de corresponde. Vamos a analizar el 5104HSI3, que es muy conocido, es muy bonito. En el datafiche, en la ficha técnica, me dice que puedo tener dos canales hasta 10 opciones de IBS. Acuérdate que IBS son el cruce de línea, la protección perimetral. Te dice, de los cuatro canales, dos puedes tener con IBS. Puedes tener solamente un canal de reconocimiento facial. Por lo general, es el canal número uno. Y cuatro canales, o sea, los cuatro canales pueden ser SMD, que haga una diferencia cuando hagas la búsqueda entre humano y vehículos. Eso es lo que me ofrece este grabador. Si yo veo dentro de mi caso, que tenía la escalera, y quiero capturar la cara de la persona, me dice que sí tiene reconocimiento facial en el canal número uno. Significa que sí me sirve este modelo. Yo como verifico, yo estando en el SmartPSS, yo puedo ir al web server a través de Lean. Lean web me va a cargar, yo voy al módulo de IA de inteligencia artificial, y me dice dentro de IA que yo puedo configurarlo, o cargar, o ejecutar el módulo. Este grabador, que es el I3, tengo cara, tengo SD y IBS SD. Recordemos que SMD me va a permitir hacer búsquedas o diferencias entre un vehículo y un humano, cara, va a capturar la cara. IBS es lo que es la parte de perimetral, lo que son líneas. Entonces, quiere decir que este grabador sí me sirve. Por eso es que haces la visita técnica para determinar que qué tipo de opciones extra o avanzada les puedes dar. Tenemos un NBR4116HS4KS2L. Viendo el Assetataskip, me dice que sí te permite detección de rostros, protección perimetral, IBS. Ojo, este ya te permite conteo de personas, mapa de calor y SMD. Aparte de lo tradicional, me va a permitir el conteo de personas y mapa de calor. Mapa de calor significa que me va a decirme cuántas personas ingresaron en un tiempo determinado. Mapa de calor consiste en decir, la ubicación donde más tiempo permanecieron las personas y con más frecuencia van a visitar. Ingreso al Web Server. Voy a verificar este modelo que es módulos tenis. Me voy a IA. Veo que en parámetros, en parámetros, tiene todos estos módulos. Esquema, detección de rostros, regla IA, encuentro de personas, mapa de calor y SMD. Finalmente tenemos los grabadores, la serie básica que son los Cooper. ¿Por qué básico? Básico porque el firmware, los módulos que tiene dentro de este grabador son los más básicos. O sea, no tiene, 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 ya vamos a ver. Tenemos el XBR1B04I. Me dice en el DataChick que solamente tiene cuatro canales SMD. Significa que yo puedo hacer unas búsquedas de personas y de vehículos en los cuatro canales. No puedo hacer cara, no puedo hacer cruces de línea, ni mapa de calor, nada de eso. Voy a verificar, entro por el web server, me voy a lo que es IA, inteligencia artificial, y veo dentro de SMD que solamente tiene el módulo SMD, nada más. Entonces, para concluir, cuando haces una visita técnica, el objetivo es determinar la ubicación de las cámaras y qué acción de prevención puede hacer, ya que de esa forma puedes mandar una alarma push para que le llegue al cliente. En mi caso, yo le tengo una alarma push. Cuando detecte el movimiento de una persona en la escalera, le llega un mensaje al celular. También capturé lo que viene a ser la cara, el rostro, para que tenga una base de datos. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Estamos en Guayaquil, Ecuador. ¿Qué está bien grabado? Ay, Dios mío. No se grabé. Saludos.